Un saludo a Paola. No, 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 no. Un saludo a Paola, la mamá. ¿Tú tienes orden en la vida pública? Mira. Oye, me disculparán, pero... Amiga. Me disculparán, pero se veía venir igual. Amiga, ¿qué me ha dado? Se veía venir esto. Podría ser en cualquier momento. Pero, ¿eso es que la vienen escoltando o que se la están llevando? Es una buena pregunta. O va o viene, es esto. Claro. ¿Estás libre? Estaba libre. Estás libre. ¿Estás libre? Me soltaron, me soltaron. De hecho, me quisieron que estuviera en el calabozo. Estaba a punto de llevarte una armónica. ¿Por qué no me llevaron? ¿Qué pasó ahora? Vuelta. No, fui a ver el partido ayer de Arrancagua, las chiquillas de la selección. Sí, Uruguay, en el estadio, el teniente de Arrancagua. Tu cervecita. Ahí estaba. Tu cervecita. Selección femenina. Y ahí estaba lleno, lleno, lleno. Exacto. Hasta la bandera. Felicitar a las chiquillas porque de verdad que ganaron tres unos. Estuvo muy buena. De nuevo ganaron. Muy bien. Un aplauso para nosotros. Un aplauso para nuestra selección. Había mucha gente y la people como que me acosa mucho ahora. ¿En serio? Y me vas a decir que los carabineros te escoltaron para que la people no se fuera encima. Me demoré 25 minutos, esperé para que se fuera toda la people. Ya. No quería sacarme fotos con ellos. Ya. Están cercanas para ver las chiquillas. Y después salí del estadio y no me di cuenta que estaba toda la gente afuera esperándome, no a mí, sino a la selección. Claro. Y, jodí, se me tiró la gente encima, me saqué fotos como una hora. Pero tú no puedes llegar a la selección. ¿Ah? Tú no puedes llegar a la selección. No, pero la Pamela juega la pelota y juega súper bien. Bien. ¿Y eso?